Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. He decidido que para empezar a publicar documentales en mi canal secundario, os voy a pedir que se suscriban 5 personas cada vez que quieran que publique un documental. Por ello, si para mañana a las 8 de la tarde hay 63 personas suscritas a este canal, publicaré un documental de Cosmos Mundos Posibles 2020 con Neil deGrasse Tyson. Por lo tanto, depende de ustedes. Recuerden, si llegamos a 62 suscritos publicaré un documental. Explicación del vídeo Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto una de las estrellas más masivas y luminosas de nuestra galaxia, la vía lastia. La han denominado como 2MASSJ20395358 más 4222505 Esta estrella se esconde una estrella supergigante azul que tiene una masa casi 50 veces mayor que la del Sol y un radio casi 40 veces más grande y una luminosidad casi un millón de veces mayor. El descubrimiento del equipo de astrónomos liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna, situadas en España, han encontrado una variación en su velocidad de 60 metros por segundo lo que significa extremadamente elevada para sus dimensiones. La estrella se encuentra detrás de una densa nube de gas y polvo interestelar y ha podido ser observada ahora gracias al instrumento Megara instalada en el Gran Telescopio de Canarias situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Se trata de uno de los objetos más luminosos de nuestra galaxia que está situado a 5700 años luz de nosotros. Era hasta ahora una estrella desconocida debido a que las nubes de gas y polvo reducían hasta 10.000 veces su luminosidad. Los investigadores han descubierto tres grandes sorpresas detrás de esta supergiganta azul. En primer lugar, se han encontrado ante una de las estrellas más masivas y luminosas de la Vía Láctea. En segundo lugar, la estrella se encuentra en una rara fase de evolución, cerca del final de su vida en la secuencia principal y a punto de sufrir grandes cambios que la transformarán, probablemente en una hipergigante azul de las que se conocen muy pocas en nuestra galaxia. Como ven, se trata de una estrella supergigante azul que es un millón de veces más luminosa que el Sol y que se mueve a gran velocidad por la Vía Láctea. Además, el objeto descubierto tiene una masa casi 50 veces mayor y un radio 40 veces más grande que el Sol. Quiero darte las gracias por tu visita y recuerda que para que para mañana publique un documental en mi canal secundario tendrá que haber 62 suscritos en este canal. Gracias de corazón. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 a la comprensión que había hacia finales del siglo XVI de que la Tierra no está en el centro del universo. Quiero darte las gracias por tu visita e invitarte a que me dejes tu like, te suscribas y si tienes cualquier duda la dejes en un comentario. Yo te la responderé lo antes posible. Gracias de corazón. ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. ¿Qué es un núcleo? Esto hace referencia a la región central de un planeta estrella o galaxia. Quiero darte las gracias por tu visita y si te gustan los vídeos cortos que se publican en este canal déjame tu like y suscríbete. Lo que pretendo es enseñarte términos que se usan en astronomía pero explicados de forma muy resumida. Recuerda que aquí también publico diariamente noticias de astronomía. Gracias de corazón. Hola chicos y chicas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. ¿Qué son las abundancias cósmicas? Este término hace referencia a una lista estándar de los números relativos de los diversos elementos la cual está determinada por estudios de las líneas espectrales en objetos astronómicos y promediada para muchas estrellas en nuestra vecindad cósmica. Quiero darte las gracias por tu visita y déjame tu like y suscríbete. Gracias de corazón. Hola chicos y chicas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. ¿Qué son las abundancias cósmicas? Este término hace referencia a una lista estándar de los números relativos de los diversos elementos la cual está determinada por estudios de las líneas espectrales en objetos astronómicos y promediada para muchas estrellas en nuestra vecindad cósmica. Quiero darte las gracias por tu visita y déjame tu like y suscríbete. Gracias de corazón. Hola amigos y amigas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo de microondas? Este término hace referencia a la radiación de microondas que proviene de todas las direcciones y la cual se cree que es el resplandor desplazado al rojo del Big Bang. Quiero darte las gracias por tu visita y no te olvides de dejarme tu like y suscribirte al canal. Así ayudas a su crecimiento. Si tienes cualquier duda puedes dejarla en un comentario y te la responderé lo antes posible. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.